¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos a la casa! ¡Ay, me duele, con cuidado! ¡Es perdón, me está riendo, siempre riendo! Hola, buenos días. Buenos días. Hola, a ver, ¿hay algo para mí? Sí, lo están esperando. ¿Sí? ¿Quién? La señorita. Hola, yo. Gracias a Francisca. ¿Qué estás haciendo acá? Su pelo de tu mamá. ¿Cómo está? ¿Está bien? Sí, sí, mi mamá está bien, pero... ¿Tú no te irías a preocupar por ella después de cómo te trató? Ah, no, para nada. Yo no soy re encorosa, Feli. Además, tu mamá me hizo un favor. ¿En serio? Sí. Después de cómo ella me habló, me di cuenta que yo estaba siendo demasiado tóxica. Y que era lo patético dedicar mi vida a tratar mal a la guasa. No te puedo creer lo que estoy escuchando. O sea, Francisca, qué lindas palabras salieron de tu boca. Es que yo he cambiado, Feli. Esto es diferente. Me siento radiante. Mira, tan renovada que te traje esto. ¿Ya? ¿Y esto qué, lo qué? Son mis notas y mi solicitud de práctica. Ah, la práctica. Sí. Ah, ¿tú querías hacer la práctica acá? Obvio, ¿por qué no? Ah, no, no, Francisca, es que no me parece una buena idea, en verdad. Pero, Feli, yo soy demasiado buena en marketing y relaciones públicas. Eso es lo que necesita la empresa. Sí, sí, sí. Yo no pongo en duda tus capacidades intelectuales ni nada, pero es que el tema es que nosotros... Aparte, aparte que el dueño de la empresa es el papá de la Carmen. Ah, no. Tiempo, tiempo, Feli. Lo nuestro para mí es tema superado. Yo ya di vuelta la página. Y el papá de la Carmen, no sé, yo puedo hablar con él, o tú me puedes ayudar, o no. Ay, 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 no, no, ya, ay, 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 no, 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 ya, con cuidado que me duele, ya. A ver, déjame ver. Ay, no, ay, ay, ya, no, no. Sí, vamos a tener que ir a la clínica, vamos a tener que sacar una radiografía, hay que revisar las contusiones. No, no, mira, mira, se puede mover los dedos, está súper bien, ya. Ay, mujer, por favor, te acaban a punto de arrollar y no te hagan la valiente ahora, ya. No quiero, me han miedo a la clínica, no voy a pisar una clínica, lo pasé pésimo en una clínica, punto. Bueno, entonces vamos a llamar a la policía y le vamos a decir al oficial a cargo de que alguien te quiso arrollar. Ay, ¿qué le voy a decir? ¿El número de la patente? Ah, ¿como era el auto que él iba manejando? ¿De qué color era el auto? A ver. Ay, perdona, perdona, si me ocupé de salvarte la vida en vez de fijarme en detalles. A ver, perdóname, me voy a estar sacando eso en cara siempre, porque si no, de verdad vamos a tener problemas. Si no te lo estoy sacando en cara, por lo menos valora el hecho que si no hubiese sido por mí, no lo estarías contando. Ay, ya, gracias por salvarme la vida, flight, voy al baño. Eres increíble, ¿eh? Ay, gracias, si sea. Ya no me está mal la policía en esto, mire que no hacen nada, puro cacho. Así que yo me voy a encargar ahora, ¿estamos? Escúchame. Sé que eres tú. Una más. Y te juro que voy a llamar a la policía para decir que quiere matar a mi mujer. Ay, qué buena nota, bicho. Ojalá que mi yoyito hubiese salido así, igual de mis papos. Sí, soy brillante. Póngame en el área de marketing y hago maravillas. ¿Qué? Marketing. De marketing, marketing, relaciones públicas. La Francisca es seca en esa área, muy buena. Ah, está bien, oye, ya, pero que, bueno, no sé, porque quizás a mi yoyita no le va a gustar nada mucho la idea, pues. Ay, no, 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 pero para mí los negocios y la vida personal son cosas separadas. Además, yo decidí que no voy a tratar más mal a su hija. Como si bien, la que está enojada con usted, con usted la anduvo acusado, oye. Ah, pero yo tenía que hacerlo, era lo correcto, yo soy así. A ver, a ver, perdón, perdón. ¿Acusarla de qué, Francisca? Ay, mi pobre Fede, el hijo tan preocupado de su mamá y de la empresa que no sabe. Cuéntele a usted, que yo no quiero cagüines. No, lo que pasa es que, como si, mi yoyita me parece que se anduvo como que robando unas notas, ¿no es cierto? Y eso fue, o sea, una respuesta de una prueba, eso fue, ¿no? Sí, sí. Claro, ahí está, eso explica el 7. El 7 que se convirtió en un 1. No, pero no, no hablemos de eso ahora. Me va a dejarse la practicación. Chá, que sí, ¿ah? Pero con dos condiciones, Edgar. Ya, ¿cuál es? Mira, la primera, yo no quiero nada cagüine aquí, ¿ah? Ok. Y cualquier cuestión rara, vos vais a ser responsable, cabrón, ¿ah? Ya, sí, sí. Y lo otro que yo voy a pedir, ¿sabes? Que trate como de dolor un poquito más bajo, oiga. Ah, ya, voy a tratar. No, Facundo, no se va a arrepentir. ¿Te gustó tu ropita nueva, Margarita? Ay, si le echó más ralino a todo el mundo, po. ¿Qué pasó? Misana. Misana. ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué ven, qué ven, qué ven, qué ven, qué ven, qué ven! ¿Pero dónde quedaste? Yo ya puedo quedarme. ¿Qué ven, qué ven, el reality era vos dedos, qué ven, me acabas de llamar? No, la pesa y yo. ¡Ay, busana! ¡Alégrate por mí, po, por mí, alégrate! Que vos eres tonta. Nunca vais a poder ir a ese reality, po. ¡Ay, por qué, a ver! ¿Dónde se ven los realities? ¡En la tele, po! Ya, ¿y los que, y los que participan, dónde están? ¿Encerrado? Ya, mira, por más que hayan quedado en el casting, nunca vais a poder ir al reality, po. Sin que la casa se entere, así que te vas a tener que olvidarnos, mamá. Pero, ¿cómo, po? Si ya quedé, po. Te dije que ya quedé. Ya, po, ya, Malú, y dile que no puedo ir, mamá. Pero, pero que no, po. No, po, no va a ser nadita de eso, po. No, porque esta, esta es la oportunidad de vivir, po, gusana. ¿Ah? Y no la pienso desperdiciar. Por favor, 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 por favor Yo no quiero que el truco me lleve más a la universidad, po, no, yo no quiero, porque es un bruto, po, un bruto, es todo lo que es raro. ¿Qué querés del cabrón? Es raro, pero mira, ¿sabes qué? No te vas a pesarte en el auto, ah, porque yo sé que lo querés para pura esas cuestiones de la modelo, no, 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 ya, se acabó el auto. ¿Y hasta cuándo ya está el castigado? Bueno, hasta que nos volvamos para el capo, porque la ciudad se acabó para ti. Pero no me puede hacer esto, puta, esto no. Mira, 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 escúchame, vos vas a tener que hacer mérito para que recuperemos la confianza en vos. A ver, yo no estoy hablando nadita contigo, piuco, estoy hablando con mitad, con mitad, estoy hablando. Pero mire vos, tí, mire, mire, mire. ¡Cállate, cállate, pido, cállate! ¡Cállate, hombre! Vos vais a hacer lo que yo te digo, ah, no quiero más pataletas, pues la próxima pataleta, ¿sabes qué? Yo voy a decirle a piuco que te voy a dejar el natro de la universidad, pues va a llegar el caballo, ¿sabes? No, no, por favor, no. Ya, partiste, no quiero nada que ahora es mañoso, así que ya, te cuesta, hermano. Bueno, no lo voy a molestarlo más, pero eso sí, yo quiero que sepa que esto, esto es un atropello a los derechos humanos, pues. Me están haciendo un gran daño psicológico, no tiene ni idea. Oiga, tísta, parece que usted también me hace daño psicológico con mí, pues, no se ha dado cuenta. Bueno, listo, dañado, cabrón. Te voy por la cabeza, fe. Está exquisito. ¡Oh! Carmen, ¿qué está diciendo acá? ¿Qué significa esto? ¿Qué hace la laucha seca acá? ¿Tú no saludas, bonita? Ah, tú, ándate, a tu alcantarilla será mejor, ¿ah? ¿Volvieron ustedes dos? ¿Ustedes dos volvieron? No, 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 preciosa, no es necesario que llores. Estoy trabajando acá, tu papá me contrató para hacer mi práctica. Es broma, sí, esto es broma. No, Carmen, no es broma. La Francisca está trabajando acá, va a hacer su práctica desde hoy. Pero, 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 pero no entiendo cómo nadie me pidió permiso, cómo nadie me preguntó a mí. Pero es que te reís tú. Es que no puede ser más ridícula. Tu papá es el dueño, no tú, porque te tiene que pedir permiso, a ver. Esto, esto lo estoy haciendo para apurar hacerme rabiar, ¿cierto? La laucha seca, para eso lo hacé. No, mira, yo para esto no tengo tiempo ahora. Me voy a trabajar a mi oficina. ¡Tata! ¿Me, me, me, me estás diciendo que tiene oficina propia también? Sí, Carmen, novia que tiene oficina. Ya está trabajando en el área de marketing y es súper buena en eso, ¿sabí? Es que no entiendo, no entiendo cómo a mí está aquí que me pueda hacer una cuestión así. ¿Sabes que yo tengo una idea por qué? Quizás es porque hay mentido tanto en tu casa. O de repente porque te robaste los resultados de la prueba. Puede ser o no. ¿Te enteraste? Sí, me enteré, Carmen. Y ¿sabes qué? Me decepcioné caleta de ti. De verdad si te costaba tanto y si te iba tan mal, ¿por qué no me pediste ayuda a mí? Yo, yo podría haber estudiado contigo. Perdóname. Es que no soy quien para perdonarte tampoco, Carmen. Estudía y tú haces lo que queráis con ella. Pero en serio, si seguía así, me voy a terminar mal. Permiso, voy a trabajar. Oye, vas a evitar tocar la puerta. ¿Qué pasó? ¿Y vos qué es lo que estáis haciendo acá? ¿Hasta cuándo? Dime, ¿hasta cuándo voy a seguir tratando de matarme? ¿Pero de qué estáis hablando? No, te hagáis la loca. Yo sé que me mandaste los bombones, que me intoxiquen. Por culpa tuya, me mandaste un anónimo, me volví loca. Y que recién me trataste de atropellar. Aquí estoy, da la cara. ¿Pero qué es que a ese pescado estáis hablando? ¿Cómo se te ocurre que yo te voy a querer atropellar si yo ni siquiera sé manejar? Mándate a mi casa. No me toques, no me toques. Yo sé que estáis mintiendo. Yo lo sé, yo lo sé. Nadie en la vida me odia más que tú. Tú. Pero si yo no te odio, ¿sabéis lo que me dais? Me dais pena, me dais lástima. ¡Ven, víctima! ¡Quieto! ¿Qué está pasando aquí a veres? Está loca, mami. Está loca, patio. ¿Qué piensas que yo me quiero caminar con ella? ¿A quién la quiero matar? Mi hija es una mujer decente, oiga. ¡Descente! Esta guasa garrapatienta que va a ser decente. ¿Sabe qué más? Sea quien sea el que está tratando de mandarla para el patio los callados, bien merecida se la tiene, oiga. Yo lo felicito a esa persona. No, mami. No digas eso. Sí, sí, porque no. Si el mundo sería harto más feliz sin estrapeuca. ¡Está! Está la evidencia pura. Ustedes están así, con fábula. Son cómplices. Las dos me quieren matar, ¿cierto? ¿Ah? Pero ojo. O sea, a mí no le ve más cuerdas. Está loca, patio. Ya que se haya para su casa nomás, ¿ya? ¿Te cuesta? Mira. Traten de matarme de nuevo. Y voy a estar súper preparada. Ya se lo estoy diciendo. Ah, sí. ¿Qué es lo que hay a hacer? A ver. ¡Acérquense! Y vaya a ver. Voy a tomar la justicia por mis manos. ¡Guasa psicópata! ¡Vieja criminal! ¡Ya salgan! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo? ¿Cómo que casi le atropellan afuera de la casa? Bueno. Si no hubiese sido por mí, no sé qué hubiera pasado. Chuta, ¿y te dio las gracias por lo menos? Sí. Bueno, no. A su manera, ¿entienden? Obvio. ¿Pero la mamá está bien? Sí, le dolía un poco el brazo y no quiso que la lleváramos a la policía. Entonces fue complicado. Ella no lo está pasando bien. Ya, pero ¿y dónde anda ahora? ¿Por qué no vi su auto afuera? Bueno, le tomé una hora en el spa para que se relajara. ¿Qué? ¿En el spa? ¿Y fue sola? Claro, no quiso que la acompañara. La mamá está rara. Está rara. Hasta dijo que... 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 Hasta dijo que iba a tomar cartas en el asunto. Pero obvio, papá. Si todos sabemos que la mamá está loca. Quizás que se le ocurriera hacer. No hay que dejarla sola ahora. Sí, quizás que iba a ser rico. Bueno, niños, por favor. Si les pedí que nos reuniéramos justamente para hacer un esfuerzo... Con ella. ¿Se fijan? Miren, yo sé... No se trata que ustedes sigan tratándola y criticándola a la mamá. Ni diciendo que está loca. Por favor, hagamos un esfuerzo. Yo sé que está loca, pero... Tiremos para adelante. Claro, ya. Entonces, ahora... Hagámosle una fiesta a la mamá. ¿Qué? ¿Qué? Eso. ¿Quería hacerle una fiesta a la mamá? Sería por su cumpleaños. Ah, fantástico. La verdad que yo creo que ella lo necesita. Ya, pues maravilloso. Entonces, que les quede fantástica la fiesta. Porque yo no participo. No sé. Si viejo, en verdad, no sé si se da buena idea. ¿Qué queréis pedir serpentina, tirar chaya, globito? Pero, ¿sería como una fiesta con torta y todo? A ver, hijo. Vengan para acá. Vengan para acá. Miren. Yo nunca les pido un favor. Lo único que quiero es que hagamos un esfuerzo. No por ella. Sino por mí. Y por la salud mental de la familia entera. ¿Sí? Bien. Y por qué esa mala cara, oye, la cara larga. Vaya a seguir con el tandil. Ya tenemos suficiente juerga ahí con la del lado. Como para que estés armando berrinche. Febe, ¿qué es lo que te pasó hoy, oye? Usted sabe perfectamente lo que me pasa, po, Taita. A ver, habla claro, po. No, 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 abuelita. Dese que esta no me usted si esta cabra está así porque el Taita le quitó el auto. Oye, quería hablador. No es naísta por eso. Por eso no es naísta. Taitita, ¿cómo me puedo hacer una cuestión así? ¿Cómo puedo contratar a la laucha seca en la empresa, pues? ¿Contratarte a la merita laucha? No, no, no la he contratado. Lo que pasa es que ella está haciendo la práctica nomás, pues. Y además es una cabra, oye, reaplicada, inteligente la cabra. Oye, pero Taita no la defienda. ¿Vos cómo vas a hacer eso? Si usted sabe que es mi peor amiga, ¿cómo la contrata? A ver, a ver, para, 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 para. ¿Cómo le gusta usted? ¿La empresa es tuya? No, pues la empresa es mía. Entonces contrato con el quiero. Y Taita, ¿quiere que lo contrate? Pero Taitita, ¿de quién está hablando? No, pues. Pero es que usted sabe todas las que me ha hecho, pues. Mire, yo lo único que sé es que ella nos avisó que vos andabais saliendo con el cara de chiquilla y que más encima te estáis robando las pruebas de la universidad, pues. Eso es lo único que sé. Pero me ha hecho a todas esas cosas más, puta hijita. Ah, bueno, lo sé yo, pero ya eso no es problema mío también. Ay, ¿sabe qué? Esto nunca, nunca en la vía se lo voy a perdonar. ¿Te escuchó? ¿Cómo? Vale, perdí, no voy. ¿Esto porque nunca se lo voy a perdonar? Pero, pero, yo ya... ¿Qué onda? ¿Quieres que vaya a hablar con ella? Ya, vaya, ya. No, 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 vaya, no, 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 no hay nada. Bueno, ya vaya a hablar con ella, habla y dice... No, ¿sabe qué? ¡Suegra! ¿Qué? No, 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 no. No me jala que se le va a hacer berrinche solito, ¿no? Ya, ya. ¡Pobre, cacio, cabrano, oye! ¡Qué caras, cabrano! ¿Nachita? ¿Rocío? ¿Roberto? ¿Feli? ¿Qué están haciendo, idiotas? ¡Que me asustan! Pero para la otra no matas, mamá Isabel, ¿ese revólver es de verdad? Sí Isabel, ¿de dónde sacaste esa arma? Ay, pero si te dije que iba a tomar carta en el asunto, pues Carta en el asunto sí, pero una pistola no va a solucionar todo ¿Qué? No, yo no voy a dejar que me maten, yo voy a hacer justicia con mis propias manos, ¿me escucharon? No, yo tengo miedo Tranquila, no, no pasa nada, nada ¿Qué es esto? Pero... ¿Qué flaitería es esta? O sea, esto ni siquiera cuesta 8.900 O sea, ¿qué les pasa? Me acabo de intoxicar con chocolate y me regaló una torta de chocolate ¿Qué tiene en la cabeza? Ya, ya, mamá, queríamos celebrar tu cumpleaños, eso es todo, queríamos celebrar tu cumpleaños No quiero lástima, menos de ustedes, ¿me escucharon? ¡Menos de ustedes! Isabel, Isabel, te pido por favor que... No Baje la pistola, bájala, bájala, bájala la pistola Te pido por favor que te sientes, te sientes acá Siéntate, ya, y paremos la situación que está al borde de la realidad Yo me sento aquí en una mesa pelada A celebrar mi cumpleaños Ya pasó O sea, no, me voy a acostar ¿Y la torta? O sea... ¡Cómansela! O sea, ¿qué pueden? ¿Quién quiere que apague velitas y eso? ¡Uy, qué se puede! 81 82 83 84 85 86 ¿Quién es? ¿Quién querido? Mira, si quieres pelear no tengo el tiempo para estar perdiendo la escena No, 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 yo te prometo así cruz para el cielo que no vengo a nadie de eso ¡Ya! ¡Rápido! Pucha, prende la cuenta Oye, ya, pero péscame, deja de hacer esa cuestión ¿Qué querés? Ya, es que supe que la Francisca entró a trabajar en la empresa y estoy preocupada Esa cuestión Mira, yo ya, yo sé que tú no tenías buena banda con esa cabra, pero el state ya tomó una decisión y no podemos hacer nada, tú lo sé Ya, sí sé, oh, pero es que, pero es que me da miedo, pues, me da miedo lo que la laucha seca puede hacer A ver, canta claro que no estoy entendiendo nada Mira, ven, ven, siéntate ¿Qué pasa, güey? Siéntate Pero es que no entiendo Mira, la laucha seca esa es mala, es mala de adentro, de adentro es mala, de verdad Y, ella nos da puntas sin hilos y ella se metió a la empresa porque algo quiere hacer, algo malo, de verdad Siento alegría, pues, yo ya La plata está y te está haciendo bien invertida en tu universidad, pero estáis pensando Sí, po Estáis pensando y esa cabra es mala, güey Sí, po ¿Sabés qué? Yo creo que es una delincuente, güey Sí Imagínate, se roba los clips de la oficina, o una rema papel Ya querés pesado, oye, si te estoy hablando en serio, de verdad, hay que tenerla vigilada esa peuca peligrosa, piuco ¿De verdad? ¿Qué? Ya, entonces no le pienso sacar los ojos encima, ya lo voy a hacer ¿Qué? Me lo voy a subir con una cuchara y se lo voy a pegar en la cabeza ¡Ay! ¿Viste que no me tomas ni en serio? Ya, vos, qué hubo, de verdad, te estoy hablando, yo, yo, yo quiero sacarla de la empresa Ya Me voy a quedar tranquila hasta sacarla de la empresa Ay, Yoyita, ¿y qué tenéis pensado para sacarla de la empresa? ¿Qué es lo que quería hacer? Es que, la verdad, es que tengo una idea, pero voy a necesitar tu ayuda Cuento contigo ¡Ay, Yoyita! ¡Al ritmo de los luceros del valle! Estos son los cupones de descuento que tengo pensado lanzar en las diferentes plataformas Diarios, internet, páginas así como descuentón.cl, todo ese tipo de cosas Son descuentos asociados a un copago O sea, uno paga 100.000 y tiene un descuento de un millón de pesos ¿Cómo? ¿Un millón de pesos? ¿Eso es mucha plata? No, pero tranquilo Facundo, don Facundo, perdón, esa plata no sale de los bolsillos de la empresa Esa plata es el mismo descuento que aplica para las salas de venta de las supuestas 50 primeras casas vendidas ¿Entienden? No se entiende, pero lo que entiendo es que es un engaño, güey No, 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 engaño no, es una estrategia de marketing, una estrategia de negocio Se publicita con un valor más alto del real, pero para que con el descuento quede con el valor ¿Se entiende? Sí, no se entiende ¿Piduco? ¿Piduco? ¿Qué es lo que me sabes vos? ¿Te parece bien o no? No, claro, está súper bien, pero está bien ¿Pero cómo va a estar bien? Soy tonto, güey, está el cabrón Oye, Felipe, ¿y a ti qué te parece bien? Es que en verdad es una excelente idea Ah, está bien, entonces, sí, está bien No, un cliente jamás rechaza una oferta De hecho, yo creo que estos cubones se van a hacer poco De pasada, amarramos a la gente para la compra de la casa Ah, eso y es bueno, Felipe, bueno Sí, sí, una muy buena estrategia Ah, pero entonces está bien Me gusta, bueno la estrategia Bueno, muchas gracias, voy a seguir trabajando para lanzarla lo antes posible al mercado Gracias por tu atención Oye, un aplauso a la señorita, pues ¡No, no, no! ¡Qué besos! ¡Luya! ¿Qué es lo que estáis haciendo aquí? Es que necesito hablar con usted, Taytita Estamos ocupados, estamos en una reunión Anda a jugar a la censura, anda a jugar a la censura. ¿Qué? Converse con ella acá, yo me encargo todo. Con los muchachos acá presentes, ¿cierto? Sí. Vaya nomás. Espérame allá afuera, espérame allá afuera. ¿Qué es lo que estáis diciendo ahí, hombre? ¡Párate! Si te me dijo, pues. Pero dime, pues. No, porque... ¿Sabís algo? ¿Sabís lo que ella me quiere decir? Sí, pues yo te voy a escucharla, pues. Hay algo muy importante que decirle. Vaya nomás. Oye, con su permiso, ¿eh? Sí. Venga el tiro, oye. No se vayan, no me dicen, oye. No, 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 baja el arma, baja el arma, por favor. ¿Tenís pagado el seguro de vida? Sí, 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 sí. Lo es provocar un accidente. Sí, lo tengo pagado, lo tengo pagado. Lo que pasa es que... Para tu tranquilidad acabo de conseguir un trabajo. No. ¿En serio? ¿Y en qué? Sí, en... En una... Pequeña constructora. Como... Como arquitecto. Espérate, ¿cómo? 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 ¿Cómo arquitecto? Pues si tú no eres arquitecto, no te titulaste. Ay, no muy, muy llamada, ya. Entonces, sí. Como... Como consultor. A ver. ¿Como consultor o como arquitecto? Bueno, da lo mismo. Igual me pagan. Da lo mismo. No, baja el arma, por favor. Baja... No... Ay, ya. Si me da lo mismo. Pero sé que me estás mintiendo. Lo sé. Ya. Listo. Me voy. ¿Cómo? ¿A dónde te vas? Al banco. Activar las tarjetas de crédito porque... O sea... Ahora voy a usar la plata de Facundo que pago por las acciones. Por favor. No te vuelvas loca. Si... Mi suelto... Tan alto... Tan alto no es. Ah... Ya. Bueno, pero no importa. Necesito darme un gusto. He tenido demasiado shock. Necesito salir. Si... Eh... Si... ¿Y se puede saber qué es lo que... Qué es lo que vas a... A comprar con la tarjetita esa? Ropa. Obvio. ¿Ropa? Ropa no, no, no. Ropa no. No te conozco. Ropa no. ¿Tú me lo vas a prohibir? ¿Cuándo te lo he prohibido? Nunca, po. Odio. Nunca. Necesito pensar en mí. En los últimos días que me quedan de vida. Y... ¿Y dame un gusto? ¿Te das cuenta? Sí. ¿Quieres trabajar a la empresa? Si, po. Está distinta. Eso mismo. Quiero trabajar acá. Igual que el piuco no es más, po. Y yo ya lo hablé con él. Y él está de acuerdo. Oye, pero si no es nada fácil. Yo no entiendo nada. El piuco tampoco. Que vaya a entender vos. Mucho menos. Oye. Oiga, pero no me mire a huevo, po. Huevo, no me mire, po. Además, esta es la empresa de la familia. Pues yo tengo derecho a trabajar acá. Te pillé. Te pillé, cabrón. ¿Qué hacer? ¿Queréis venir para acá? Vamos a estar ahí ahí enfrentado con la francesca esa, po. Sí. Taita, ¿cómo se le ocurre? Ya, bueno, ya. Pero es que, Taitita, no puede ser que esté trabajando ya acá. Y yo no, po. Oye, porque la cabrón es inteligente, po. No, po. Ella tiene puro siete. Vos tiene puro rojo, oye. Oiga, Taitita, pero no me trate así, po. Si yo no soy nada tonta, po. Tonta no soy nada. Taitita, vos lo que tienes que hacer son cuestiones de señorita, po. Oh, bonita la cuestión. Usted me quita el permiso para ser muero y ahora me pide que haga cosas de señorita. Señorita, po. No, aguanta clara, po. Además, tengo una cuestión. ¿Qué? ¿Queréis trabajar acá? Si ya nos vamos, nos vamos para el campo, ya, po. Ay, Taitita, por favor. Yo se lo ruego. Por favor, contráteme aquí. Si usted dice, po. Es un tiempo cortito, ya, po. Y si es que usted me contrata, puede que yo lo perdone. Oye, la cuestión, oye. Yo te tengo que perdonar a vos todos los condoros que te has mandado, oye. ¿Sabes qué? Yo, bueno, no me contrate nada, po. Pero después, cuando yo sea famosa y me vaya mejor que a todo el mundo, usted se va a arrepentir de no haberme contratado. Sí. Permiso, hombre. Vamos, vamos. Es floja. ¡Volví! ¿Pero qué es todo esto? ¿Pero qué? ¿Te bajó el mal de Pretty Woman? Ay, se te cayó el carnet. ¿Te está rebotando? Pretty Woman. No, no. Estaba con un poco, con una ansiedad. Ah, necesitaba comprar. ¿Pero dejaste algo en las tiendas? Que viene más cargada que mula. Ay, tiene ordinario. Si los animales están a la mano, ofendan a mi cosito lindo que me compré. ¿Pero cuánto te salió todo esto? ¿Cuánto te salió? ¿Cuánto te salió? Harta plata. ¿Cuánto? No sé, háblame. Dime algo. Hazme un gesto con la mano. Un gesto. ¿Cuánto? ¡800 lucas! ¡Ay, qué despado! ¿Cómo van a ser 800 lucas? Si este solo vale como tres palos y medio. ¿Cómo van a ser 800 lucas? ¿Cómo van a ser 800 lucas? No, todo. ¡Ocho palos! ¡Ocho palos! ¡Sí! ¡Ocho palos! ¡Pero es como ocho palos! ¡Ocho, cierto! ¡Ocho palos! Pues sí. Mira, esto. Las carteras. Me compré unas cosas allá. Unas cosas lindas. Una cosa bañarota de morir. Sí, sí. Es que... Me están tratando de matar. Necesitaba como saciar mi ansiedad. Necesitaba comprar. No sé. O sea, nada... Nada te impidió recorrer el mall entero y comprar cuantas cosas se te cruzó por delante. No, es que te juro que hay días que yo me presioné a mí misma. O sea, no sé de dónde saqué valor. ¡Espérate! Mira lo que compré. Debarte a los dos. ¿Para qué? Que soy generosa. Mira. ¡Va la Rocío! ¡Va la mabuita! ¡Un cascabelito! ¡Vaya bueno! ¡Mira qué buena! ¡Vas a devolver todo esto ahora! ¡Vas a devolver todo esto ya! Sí, N. Olvídalo. Me queda todo regional. Y no hay que volver. Ya. Lindo. Lindo el cascabelito. ¡No soy Billy Gates! ¿Por qué? Te encantaría. ¡Checkearame! ¡Ahora se casó con un chequeado! ¡Checkearame pa' tu boca! ¡¿Por qué?! ¡Con cuidad de alma, Camillo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pucha, porro! Rosa, es que yo no debería estar acá, de verdad, si se lo hemos peleado con el peduco. Sí, sí, pero no te preocupes. El peduco tiene que irnos para rato y en la empresa. Ven pa' acá, que te tengo una sorpresa. ¡Oh, mira! ¿Una sorpresa? ¿Qué sorpresa? ¡Ja, ja, ja! ¿Y este qué? ¿Un pa' qué? ¿Que por lo estáis viendo? ¡Sí, papu! ¡Ya, papu! ¡Ábrelo! ¡Eso, Alejandrita, papu! ¡Abre! ¡Este viejo quería puro abrindo nomás para ver que había adentro! ¡Pero no lo dejamos! ¡Ja, ja, ja! No, no me digas que... ¿Viste? ¡El vestido que tú misma dibujaste! ¡Mira que quedó bonito! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Viste que quedó lindo! Rosa, pero si yo me lo imaginaba así... ¿En serio? ¿Así, tal cual? ¡Quió más re lindo! ¡Tenís que probarte loco! ¡Que se ve tan re bonito! ¡Esta no te quedaron las cabras de allá del campo! ¿Viste que quedó lindo? ¿Lo dibujó la rocío? ¿En serio? ¡Sí! ¡Pruébatelo, pruébatelo, papu! ¡No! ¡Pero es que me lo tengo que probar yo, papu! ¡Sí, papu! ¡Si es que me estoy en necesidad de una profesional! ¡Pues, de una profesional necesita! ¡O sea, de mí! ¡Oye! ¿No quieres que yo sea el rocho de la boutique? ¡Yo creo que yo sería el mejor rocho! ¡Pues ya me lo voy a ir a probar! ¡Oye! ¡Pero yo ya! ¡Gracias! 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 ¡Pero no te pongas a llorar! ¡Pues cabras! ¡Es la cuestión de la que te puse! ¡Estoy contenta, papu! ¡Estoy contenta! ¡Estoy contenta! ¡Es que... Ando un poquito sensible nomás, pero estoy feliz. ¡Gracias! ¿En serio? ¡En serio! Oye, y vienen varios más, ¿eh? Así que ando preparándote porque me han de hacer montones, montones de mentidos más. ¡Gracias! ¡Ay, tía! Vine a ver a recibir el mensaje porque... ¡Cállate! ¡Shh! ¿Por qué? Porque mi marido está enojado. Anda súper mañoso, así que... ¡Cálladita, ya! ¿Asisto a Soto Boche? ¿A qué? ¿Soto Boche? ¡Así se dice, pues! ¡Me muero la verdad! ¿Te gusta? ¡Qué maravilla! ¿Cuántos animalitos habrán matado para hacer esto? ¡Miles, miles! ¡Mira que hay un holtero! ¡Uhhh! ¡Mira mi holtero! ¡No, no, no, no! ¡Oye, espérate! ¿Qué? ¿Te enojaste por cómo te traté el otro día? ¡No! ¡Para nada! ¡Era absolutamente necesario! ¡Felipe me está tratando de enojar! ¡Es que usted me trató tan mal! ¡Es que el enemigo común nunca falla! ¡Nótalo! ¡Nunca falla, gordo! ¡Usted es una genio! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye! ¿Qué? ¿No te pude llamar antes? ¿Supiste lo que me pasó? ¿Que me están tratando de matar? ¡Lo supe, lo encuentro feroz! ¡Feroz! ¡Feroz! ¡No la vi así, de gordo! ¡No importa! ¡Oye, cuéntame! ¡Dígame! ¡Facundo! ¿Te costó mucho convencerlo a entrar a la empresa? ¡No! ¡Nada! ¡Le dije todo lo que usted me dijo! ¡Me contrataron así! ¡Creyeron que yo era brillante! ¡Era brillante! ¡Cállate! ¡Oye, ya! ¿Qué? ¿Pienso que me devuelvas el favor? Lo que usted me pida, tía. O sea, después de la idea que se le ocurrió, ¡Jamás se me hubiera ocurrido trabajar en la empresa! ¡La guasa está indignada! ¡Lo único que quiere es ponerme las pisoñas encima! ¡Usted es una genia! ¡Ay! ¿Cómo lo escucha eso? ¡Usted es una genia! ¡Ay, me encanta! ¡Ya! Como yo te ayudé con Felipe, ahora tú me vas a ayudar con Facundo.